Como ella anda, siento que quiero tocar su cuerpo, su boca me llama, quema fuego lento Recuerdo aquella noche estoy yo en la playa, y después no hacemos besitos en mi cama Hola ratoncillos, bienvenidos un día más al canal Yo soy Ana y si has llegado a este vídeo por casualidad pues te invito a que te suscribas aquí abajo Y que actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos Por aquí abajo también te dejo mis redes sociales donde más estoy Es en Instagram, 21buttons, bueno en mis dos Instagrams, en Yom, bueno en todos los lados la verdad Últimamente estoy muy on fire en todo, así que bien porque os podéis entrar en todas las cositas que voy subiendo y demás Bueno, en el vídeo de hoy os enseño un haul así bastante variado Tengo una cosa que me han enviado de la la la, Tiger, una tienda de granada que era monísima de decoración Que se llamaba Sugar, The Pool, Casa del Libro, yo, bueno, tengo bastantes cositas Es un haul muy muy random, así que nada, si os interesa yo me callo y quedaos a verlo Bueno, lo primero os voy a enseñar lo que me han enviado de la la la, que es estas fotillos mini Que son muy muy chulas, os dejaré por abajo todo lo que necesitáis saber, el código de descuento Que creo que tenemos también, y bueno, me encanta porque viene en una cajita y ya sabéis que podéis seleccionar todas las fotos que queráis Y me encantan para ponerlas en la habitación así con pinzitas y luces de colores que tengo bastantes y quiero usarlo Pero no sé cómo lo voy a colocar en la habitación Y bueno, menos estas dos que son de por aquí, de la playa, de la vila, de un pueblecito que hay en Alicante Casi todas las demás son de mi viaje a Marruecos y mirad que chulas porque quedan súper bonitas Mirad, quedan súper súper bonitas, son muy chulas Y nada, la calidad bastante buena, me gustan un montón, yo ya he pedido con ellos bastante Y bueno, estas son algunas de las que podéis ver en Instagram Que bueno, mirad esta del desierto, qué chula, me gusta un montón Y pues eso, las podéis tener como decoración de vosotros para haceros un álbum y tal, que quedan súper monas también O si no, para regalarlas porque viene súper bonita la cajita de decoración, la verdad Vienen aquí así, tal Además el estampado era como muy de Marruecos, no sé, me gustó un montón y cogí este, voy a elegir varios Y además en el pie de foto pues podéis escribir lo que queráis, poner emoticono, no sé, está súper súper bien Y yo no le he puesto ninguno porque es para la habitación Pero sí que otras veces que le he pedido a mi novio para regalos y demás Sí que les he puesto pie de foto, emoticonos y quedan súper chulas Así que para regalar en plan mini fotillos y tal, está súper súper bien Y echarle un vistazo a la página porque tienen en plan más grandes, para hacer álbum, imanes de la nevera Está súper bien Bueno, os voy a enseñar una jarrita que me costó un euro, sabéis que yo soy súper fan de las jarritas Y bueno, es esta de aquí que pone exprime cada momento Y por un eurillo estaba súper bien Es de cristal y bueno, lo demás es de plástico, ¿vale? Y me encanta un montón, es de la tienda Sugar en Granada Tenían todo decoración, huchas, cajitas de lata, velas, no sé, cosas súper monas También tenían jarritas que costaban como dos euros, tres y tal, y estaban muy bonitas Pero bueno, yo como tengo tantas, pues tampoco me quiero gastar una barbaridad en jarritas Y por un euro pues me pareció monísima Tenían varios diseños y bueno, eso, me encanta Para beber agua, zumitos, si os hacéis batidos, etcétera, me gusta un montón Ahora os voy a enseñar un juego de Tiger, ¿vale? Que es este de memoria del animalito con su huella, ¿vale? Está súper mono, viene en 50, viene en una barbaridad Y bueno, yo lo subí en mi Instagram educativo, os hice la reseña de cómo podéis jugar Tanto de un memory normal con las cartas tapadas Pero también de rapidez visual para encontrar el animal con su huellita O también para trabajar, pues los mamíferos, las aves Peces, ¿no? Porque no hay, pero mamíferos, aves, que más reptiles y anfibios Si se puede, y está muy bien Así para hacer la clasificación del reino animal de los vertebrados Está muy muy guay Y me gusta un montón porque además también, como veis, cada animalito Se puede asociar con su huella, pero también viene con su color Y con el borde también de distinto color Entonces es más fácil como reconocerlo porque a veces algunas huellas te despistan un poquito Entonces está muy bien Por 3 euros, ya os digo, en Tiger, súper recomendado Ahora os voy a enseñar de ropa Lo único que tengo, que son estos pantalones de pool Que me costaron 3,99 Es una talla 34 Yo pensaba que no me iban a entrar, pero sí, porque son, como veis, elásticos Y es en un tono vaquero No llegan a ser negros, pero es como un tono así gris oscuro delgastadito Y bueno, son pitillos Y quedan súper bien, súper ceñidos Me gustan bastante Y es eso, eran de últimas rebajas 3,99 Y es en plan Hola, ¿cómo es que no me lo voy a comprar? Porque es que, vamos, por ese precio Yo, sinceramente, no me suelo comprar vaqueros durante la época de temporada Pero en rebajas sí que suelo esperarme al final para poder comprarme pantalones Entonces, bueno, esta vez creo que solo me he comprado estos Pero, oye, por 3,99, ¿quién no tiene pantalones? Súper bien Os voy a enseñar la agenda escolar, que es esta de aquí No sé si ya os la he enseñado o no Ay, no me acuerdo Pero bueno, lo digo rápido Es la agenda Mr. Wonderful Tenían de muchísimas variedades y muchísimos diseños este año Ya me he cogido la que pone 365 días fantásticos Tiene purpurinita por aquí así Como un diseño de purpurina brilloso Unicornios Y bueno, por dentro, como ya sabéis Pues vienen posits Pegatinas Vienen bastantes Que a mí me encantan las pegatinas de Mr. Wonderful Siempre os hago todos los años una reseña Pero este año la verdad que no la he hecho Tiene para poner notas Y luego este año lo que me gustaba Aparte de que tuviera bolsillo para guardar algunas cositas Es que vienen todos los meses así con esto de aquí El mes siempre te viene con una presentación así diferente para cada mes Y me gusta un montón Me gusta Y es de Vista Semana Que a mí me gusta Vista Semana Porque tampoco es que hago muchas cosas Y si pues estoy en el cole Normalmente uso la agenda o el planificador del cole Y esto es más como más personal En plan, si he quedado con alguien Vídeos de Youtube Instagram Cuando editar vídeos Ideas Que me van surgiendo, etcétera Entonces todo lo voy poniendo aquí Y nada, me costó 16,95 Creo recordar Y es la que me pido siempre todos los años Bueno, me pido Me la compro Ahora os voy a enseñar un libro Que me he cogido de la casa del libro Obviamente Como ya sabéis Yo... A mí me gusta muchísimo el tema libros No sabía si meterlo en un hall de material escolar Pero bueno Como os lo voy a regalar a mi hermano por su cumple Que cumple cuatro añitos Pues lo voy a sacar aquí Y ya así lo envuelvo y tal Porque si no, no me iba a dar tiempo Bueno No os he enseñado Pero tengo otro libro de este estilo Es un libro de estos de Busca que te busca ¿Vale? Este en concreto es Ciudades del Mundo Pero yo tengo el del País de los Cuentos Y le encanta Entonces Dije Venga, pues voy a cogerle otro Que sea del mismo estilo De hecho es el mismo Pero cambian las temáticas Me recuerdan muchísimo a los libros de Buscando a Wally Pero Como que para niños pequeños Me gusta muchísimo más Como veis El decorado Y bueno Tenemos distintas ciudades del mundo Nueva York Y tienen pues varios hechos Y monumentos característicos Tenemos a King Kong Por ejemplo De personaje Estatua de la Libertad Bueno Un montón de cosas Características de Nueva York Y aquí a un lado Tenemos todas las cositas Que tenemos que buscar Que a él le encanta buscar cositas Y luego aquí abajo Unos personajes Que también tenemos que buscar Aparte de los que salen aquí En total hay que buscar Muchas cosas Y bueno Te sale también Moscú Roma Es que está muy chulo Montreal A ver París Ay no Tokio París Buenos Aires Ginebra Y Bombay No sé Me flipa Cuesta 13,60 Y esto es lo que le voy a regalar Por su cumple Aparte creo que le voy a comprar algo más Así que no sé Estoy mirando por Amazon A ver si veo alguna cosa Ya os contaré Y es que me encanta O sea Ya veis que las ilustraciones Son una preciosidad Y está muy muy chulo En la casa del libro Pero en FNAC En Amazon También lo tenéis O sea que si os gusta Este tipo de libro Juego Y tenéis niños pequeños Ois profes O sobrinos O lo que sea Es que está chulísimo O sea a mí Me tiene enamorada No sé si de este mismo autor Bueno es de Auzou En la editorial No sé si tienen más Pero bueno ya os digo Yo tengo en el del país de los cuentos Y este que va para mi hermano Así que pues muy chulos Muy chulos Es que me encantan Son tan bonitos Y es eso Aparte de buscar cosas Puedes aprender historia O enseñarles historia Mejor dicho Porque ellos por sí mismos A lo mejor Pues a lo mejor Mi hermano Si me ve el gorila ese Me dice Ah gorila Y yo le digo Ah pues este se llama King Kong Y les puedes explicar Pero si no está bien Para ir introduciéndoles Yo que sé Para explicarles más cosillas Y que sepan mucho A mí así Porque no va a retener mucho Con cuatro años Pero bueno Sí que saber Pues eso Quién es King Kong O cosas así Pues está guay Y está divertido Y de más mayor Pues también se puede trabajar Porque aunque mi hermano Tenga cuatro años Este libro se puede trabajar Con niños de seis y siete Porque es una pasada Entonces pues eso Os lo recomiendo mucho Y me he enrollado mucho Pero es que Me encanta este tipo de cosas Y ahora Os voy a enseñar Las cositas de John Tengo un montón más Pero bueno Voy a meter unas cuantas así Para que veáis Porque ya como el joel Era muy random Esto voy a ir rápido Porque ya os lo enseñé En un vídeo que hice De qué idea regalar Para navidad y demás Y bueno Es Uy está al revés No Está bien así Vale Es esta De aquí No podéis verla Pero está encendida Pero bueno A ver si la apago Bueno Se ve bastante bien ¿No? La otra vez ya lo hice En Uy Qué siniestro Voy a darle a luz ¿Cómo se ve? Bueno La voy a apagar Pero para que veáis Que alumbra un montón Y está muy chula Creo que tiene Cuatro pilas Si no esto Pero bueno Lo tengo un año ya Y no se ha gastado Ah no Viene tres pilas normales Vale Tres pilas normales Y nada Me gusta un montón Y como idea así De decoración y tal Está muy chulo Vale Ahora Os voy a enseñar Dos neceseres Que me gustan un montón Uno es este de aquí Que es de unicornios Del Whatsapp Y emoticono Este también de corazón Con la flechita Y nada Es un neceser Que yo utilizo Para cuando me voy Pues cuando me voy de viaje Meterme las cosas del baño O el maquillaje Y me gusta un montón Y es de Jom Súper baratito Y luego De Jom también me cogí este Que estaba en varios colores Aquí tenía un pomponcito negro Pero Se me ha roto Pero bueno Que es súper mono Me encanta un montón Y aquí Tengo El maquillaje así básico Que uso día a día Pues La base El eyeliner La máscara de pestañas En fin Colorete Todas esas cosas Lo tengo aquí Y me gusta un montón Si costaba dos o tres eurillos Y súper bien Y el tacto es así como De terciopelo Que mola mucho Mucho Y ahora Por último Os voy a enseñar Dos paletitas Que me han llegado Hace poquito Que son también de Jom Y una es esta Que es la Chill Baby El Pakai Noi Es una maravilla Mi todo lo que brille Y tenga destellos Y purpurina Me encanta Ay a ver si puedo Esta paleta La verdad es que es muy básica Y muy pequeñita Es como imantada ¿Vale? Y esta pues básicamente Es para llevarla así En el bolso Tiene tonos Tierrecita Tanto mate Como shimmer Es muy bonita De pigmentación Pues a ver La verdad es que Media Vamos Normalita La verdad Pero bueno Para llevar así de viaje Y tal Está muy bien Porque ocupa muy poquito espacio Y los colores están muy monos Pero bueno Yo lo digo para que lo tengáis en cuenta Pero la que os voy a enseñar ahora Si que si Me ha gustado un montón Y esta si que os la tenía que enseñar Ya veréis Bueno Es esta de aquí Que se llama Back to school ¿Vale? De un cape O un cave Como se diga Pero vamos El tacto ya en sí Mola muchísimo Porque es como de goma No sé Un tacto súper extraño Es como de goma Pero cartón No sé No sé Pero bueno Vienen 16 ¿Vale? Y son Uy Viene su plastiquito Con su espejo Como veis Mirad Las sombras Que chulada Mirad Que bonitas Bueno Y las sombras En inglés Se llaman Mate Chino Inglés Música Historia Geografía Física Política Tiempo libre En plan Regreo Baile Astronomía Económica Biología Psicología Arte Y química O sea Súper bonitas No me dejáis Y bueno Vienen tanto Mate Que la verdad Que estas Pigmentan Muchísimo Más Las cosas Como son Mirad Las mate O sea Mirad Estas Que son Mate Y luego Las sim Mira De esta Oh Dios Esta Que bonita Me muero Esta súper Bonita Es esta De aquí Oh Que bonita Y esta A ver Lo voy a coger Con el dedo Gordo Vale Que es Esta De aquí Ay No sé Si lo veréis Bien A ver Si enfoca Que tiene Como Estrellas Y corazones No Corazones Y puntitos Y Y purpurina Oh Que pasada No Y esta De Química A ver Buah Que chula Voy a hacerme Un Swash De estos Aquí En el brazo Ay Que bonita Esa Es como De sirena Me flipa Ay Es que No sé Si se verán Bien Porque me Están Enfocando A mi Todo el rato Esa Es que Es como Lila Azul Vos Que chula Y esta Es como Rojiza Y dorada Chulísima Y luego Esta Que se me Han pegado Aquí Pero Que es Oye Chula Chula También Esta Que tiene Cosita Está Chulísima No son Colores Que yo Me pondría Para la Vuelta Al cole Pero Me encanta Porque Se llama Como Las asignaturas Las sombras Están Chulísimas Bueno ratoncillos Pues hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Es así un poco random Pero bueno Tenía que enseñaros cositas Y No sé Creo que ha quedado guay Y bueno Dejadme abajo en comentarios Que es lo que más os ha gustado Y nada Que os mando Millones de besitos Compartid este vídeo Con toda la gente que queráis Porque así Me ayudáis mucho Y me hacéis muy feliz Y que os mando Por lo que he dicho Millones de besitos Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós A mí me encanta tocarte Quiero el olor de tu cuerpo Te busco en todas partes Tu Instagram no lo suelto No tienes que preocuparte Yo solo callo No tienes que preocuparte No tienes no pensadas Y miamıza No tienes que preocuparte Puedo Y